Qué absurdo que le subasten tanta comida y no la puedan compartir dos personas. Jamás una persona se va a comer una caja de ese arroz y les dan dos. Además de más cosas, siempre es así. Si la flaca iba al cubo, debía regalarlo a otra persona que aprovechara tanta comida. Son crueles en esa vaina. Deseo fervientemente que el flaco muestre en el desafío toda su fortaleza. Pueda que esté que se desbarate, pero todo no es músculo. Respecto a lo que pasó en la subasta quiero decir algo. La diferencia entre lo que quería Jan y Byron es que Jan quería alimentar a una amiga la cual aprecia y sabe que está pasando por un mal momento y aguantando hambre. En cambio Byron solo quería quedar bien con Sifuentes para que lo protejan jajaja es lo mismo que hizo con Rapelo. Ayudo a Juliana con un millón y le dijo a Juliana que se lo dijera a Rapelo que la había ayudado con un millón. Literal está pagando por ser protegido. Este chico será una sorpresa. Envío toda la energía positiva para este chico. Los débiles llegarán con humildad y entereza. Hoy a la maya entienda que si un método no funciona hay que cambiarlo y listo, pero bueno ya perdieron ya que. Igual siempre fuerza para Gama. Que lindo Jan apoyando a Sarah cuando todos la atacan y después dándole comidita a la flaca que humilde, no como el agrandado de Byron y la arrastrada de Julie. Que pereza con ese par. Que maluco el comentario de Guajira sobre los chalecos dejando al pobre Matthews como un débil. Muy mal para ella decir eso porque a ella la sacaron precisamente las consideradas más débiles y la aniquilaron literalmente en la pista. Guajira no aprendiste nada en tu salida del programa y veo que sigues con tu mala actitud. Tal parece que el equipo Gama lo integran los odiadores del equipo Alpha. Y al final solo le tienen pura envidia y quisieran ser parte del equipo Alpha. Por que ganen o pierdan ellos siempre tienen buena actitud. Voy a el equipo Gama, son tremendos jugadores para mí. No critico la alianza de Beta y Alpha, porque la rosca no es mala malo es estar fuera de ella. Fuerza a Gama. No entiendo cuál es la obsesión de Gama con Alpha, cuando los únicos beneficiados son los de Beta. Me encanta la flaca e Ivan, pero hasta que no cambien su pensar con Alpha pasará a los mismos que pensaron de Olímpico en el 2021. Si no puedes con el enemigo, únetele. Byron fue sincero y los demás se enojaron cuando todos estuvieron de acuerdo con la alianza menos Jan. Ese Ricky tira la piedra y esconde la mano habla mal de Sara, ya se la tiene es montada y quiere quedar bien con todos. Por otro lado, si Gama no le tuviera la mala a Alpha, porque se les nota que con Alpha 0 se aliaran ellos dos, era más fácil sacar a uno de Beta. El caso es que Alpha y Gama no se dan cuenta que Beta va a llegar en coche gracias a ellos dos. Si Gama sigue insistiendo que Ricky se deja llevar de Byron sin darse cuenta que Ricky juega para todos lados. Si encima Beta le tira a Gama y ellos insisten en tirarle a Alpha, no encuentro la lógica. ¿Cómo será de paila lo que hizo Byron que hasta sus ex compañeros de Alpha le criticaron semejante desplante con Jan y eso que ellos ni lo toleraban por la vibra que les generaba? Y Ricky titere de Byron, como hace falta un capitán con huevos y estrategia como lo era Zeta. Me gustó que enfocaran a Mai diciendo que nada de errores que la diera toda, y paso lo que ya todos vimos. No fue algo de solo hoy, en pruebas anteriores le gaita feo a sus compañeros para salir y tener un resultado algo mediocre. Por eso es mejor alentar desde lo positivo que desde el afán y la rabia. Qué triste que perdiera a Gama, pero bueno me alegra que dijeran las cosas para que Mai se ponga las pilas y no ande sobrada y también que le hicieran ver a Gemma su lentitud al competir porque si anda floja. Está claro que Byron y Julie manipularon todo a su favor, pero si ellos realmente hubieran sido inteligentes, optan por aliarse con Gama. Ya que Alpha no les tiraría chaleco a ellos dos y obviamente Gama tampoco por la alianza, estarían protegidos de ambos lados. Pero pues quienes somos para juzgar. Se nota la diferencia entre una espiritualidad forzada cuando no controlas las emociones como Gama y una espiritualidad aplicada como la de Sensei. Gama siempre supone cosas y pasa rajando de Alfja, Alfja solo hace bien su trabajo y se concentra en su objetivo. Comprendo a Byron, si no lo hace ahora entonces cuando, siempre abra un equipo con hambre, en la inmunda. Ahora, Byron fácilmente se puede ir del juego, no tener dinero y no hacer lo que quería hacer, que era ir al cubo. Solo está poniendo su deseo encima de una situación que siempre se dara. El karma de Gemma en la prueba pasada, festejo cuando Alfja perdió por la demora de Valeria y hoy el karma se le devolvió y peor llegaron a la casa Gama y ellos hicieron lo que no hizo Alfja con Valeria. Hoy mi admiración total para Sensei que hombre para transmitir cosas buenas. Rapelo un gusto verte competir siempre. Byron está faltó de chancla, como hace que Jam gaste todo ese platal, póngase serio. Los de Gama como siempre echan 12 culpas, cuando pierden hay más de uno, tiene ese corazón oscuro, todo se lo toman personal y a pecho. La flaca es muy buena excelente, pero creo que se le está subiendo el ego y eso trae consecuencias al final. La alianza no está mal, ya una vez se aliaron Gama y Beta para sacar a los de Alfja y creo le traen ganas a los originales, eso se llama envidia. Muy extraño que hoy les llegaron esas galletas con mensaje subliminal, yo creo que la producción tiene su equipo favorito, uuuu MM tan raro. Todos le dicen pobres a Gama y los malos son Alfa, pero no recuerdan cuando ellos Beta y Gama se aliaron y lanzaron 3 chalecos a Alfa más castigo, si no fuese porque Black se fue quizás uno de ellos no estaría entonces no entiendo por qué hay que tener consideración y son malos si solo están devolviendo lo que le hicieron a ellos, no hagas lo que no te gusta que te hagan. La diferencia entre Gama y Alfa es que Alfa nunca están pensando en el mal, en cambio Gama parece que todo gira en torno a Alfa, primero piensen en ellos como equipo y después en los demás. Aleja y Guajira regresaron fuertes, muy bien por ellas. Mariam estaba lesionada de una rodilla, pero aún así no pensé que saliera, es que ese juego de las fichas es una aventura, como si fuera al azar. El competidor gana es casi que por suerte, pues no he visto quien domine una técnica para lograr que las fichas no se deslicen. Salió Mariam la amiga de Valkyria. Por otro lado me alegro por Gama que por fin salieron del castigo que los hizo pagar Black. Y Ricky ya se está poniendo canzón con Sarita se la tiene al rojo vivo. Hoy volvió a echarle en quiñas diciéndole que ella es muy tranquila y lenta, lo contrario a él que se afana por hacer las cosas rápido y admiro el genio de Sarita porque no se molesta, antes sonríe y expone sus razones. Creo que Ricky en lugar de tomar esa actitud con ella, más bien debería apoyarla y darle consejos, animarla, motivarla diciéndome que ella sí puede. ¡Gracias! ¡Gracias!